Estamos gestionando en conjunto con la Secretaría de Turismo una capacitación en lo que es cultura turística para que cuando llegue el extranjero puedan darle información de qué es lo que hay en el Estado, qué lugares pueden visitar. Más adelante estamos viendo la posibilidad de que se les capacite también en el idioma inglés.